Somos Rama Orosel, si queremos que estrenes auto hoy mismo, aprovecha las especiales que tenemos para ti, como esta Aspen 2008. Aprovecha el fácil financiamiento en cualquiera de nuestros autos. Solo necesitas identificación con fotografía, prueba de ingresos y comprobante de domicilio. ¡Y voilà! ¡Sales manejando! ¡Visítanos en la 39 Avenida y la Indian School!